Yo hola mis queridos compis como estan? Yo soy el chavidisean Bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Les de Asi es chicos y pues bueno señores Estamos aqui donde lo dejamos anteriormente En el capitulo anterior Donde pues bueno estabamos intentando colocar Ya sabian lo que eran algunas piedras Entonces pues bueno Algo que me sorprende es este compi que estamos viendo aqui Precisamente que no se que pedo Pero bueno Y luego este Y luego este no se que A ver vamos a ver Bueno a ver Es de dia Es de dia y que seguimos Pero que dices Es que mi mono no reaccionaba No queria jalar hacia el otro lado A ver Vale perfecto Pues bueno nuestra casa sigue intacta Nuestra casa sigue intacta Y mi cuerpo sigue aqui todavia Entonces pues bueno señores Vamos a ver El dia de hoy chicos Tengo planeado poder Ya sea bien No se Crear ya sea bien Lo que es un arma Vale Crear lo que es un arma No es Uy no 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 Ok Tengo planeado Crear lo que es un arma Pero la verdad es que No se como Y Pues Igual estaria genial Poderme crear ya sea bien Lo que son algunos pantalones O ya sea bien También crear una hoguera No estaria nada mal Mmm No estaria nada mal Porque de esa manera Podriamos cocinar Lo que es la carne A ver Aqui que podemos Que podriamos hacer Se usa para convertir Madera en tablones Oh My god Aqui con eso puedo convertirlos En tablones Aunque tambien estaria super genial Hacer un huerto Mmm Tenemos tres puntos Que son precisamente Estas cositas de aqui Una caja pequeña Tenemos lo que es la hoguera Tenemos esto Y Bueno Este necesita dos Mmm Maldicion Y una mochila basica La mochila basica Estaria super genial Poder crearla Porque de alguna manera Es que Maldicion No se que Que podamos hacer Aparte de que Pues bueno A ver Una moto Ok Necesitamos nivel 6 Necesitamos tablones Ese tipo de metal Ok Vale Perfecto Pues bueno La casa para el perro Ok No tenemos un tipo de arma O algo Ok Necesitamos el cuchillo De carnicero Necesitamos Que Nivel 18 Necesito No lo puedo creer Nivel 18 Vale Pues bueno Que mas podemos hacer El arma improvisada Es en serio Pegamento Es pegamento esto No lo puedo creer Puño Ayayay Bueno Vamos a ver Digamos que la intención Señores Oh my god Dejámonos Digamos que la intención Chicos Es poder craftear En este Bueno La intención En este juego Es poder craftear Todo 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 Lo que podamos craftear Vale Tener todo Básicamente Todo Vale Nivel 88 No lo puedo creer Aunque la verdad Lo dudo muchísimo Dudo muchísimo Que podamos craftear Todo Que podamos aprender Todo Ya que de alguna manera Creo que en este juego También necesitas realizar Algunas compras Para poder obtener Ya se habían Algunos materiales En fin Entonces Pues bueno Tenemos lo que son Tres puntos Tenemos lo que son Tres puntos Y la verdad Es de que El horno Necesitamos nivel 6 También para el horno La verdad es que No sé ni siquiera Que podamos crear Pero Sinceramente Igual me gustaría Poder crear la hoguera Ya que tenemos Unos pedazos de carne Y de esa manera Pues bueno A ver Vamos a ver Vale Ahí está Vale Y me gustaría Poder llevar la mochila Ya que Llega un momento En que tenemos Que abandonarlo Que es la zona Donde estamos Y tenemos que ir A visitar otros lugares En los cuales Pues bueno Obviamente una mochila Estaría súper genial Para poder tener La mayoría De los ¿Cómo se llama? La mayoría De los Se me fue el pedo La mayoría De los materiales Vaya Entonces Pues bueno Igual y esto También me encantaría Porque De alguna manera Esta madre De la carpintería Nos va Nos puede ayudar Ya sea bien A poder Convertir Lo que son Los tablones Para poder Construir más cosas Entonces Bueno Yo creo que Vamos Primero Lo que es la mochila Vamos a aprender Vale Perfecto Vale Y aprendemos Esto La ducha Ok Bueno No mejor Es esta De la carpintería Vale Perfecto Ahí estamos Vale Ya tenemos Ahí aprendiendo Lo que es la carpintería Y necesitamos Creo yo Que esto es Como Que es Piedra ¿Será piedra eso? O sea ¿Por qué no hay algo Que diga Sabes que esto es tal Bueno O sea Es que no sé Vale Vale Perfecto Pues bueno Tengo sed Ok Vale Perfecto Tenemos sed Tenemos que ir a la caja Tenemos que ir aquí Vale Y agarramos esto Ponemos esto Ya sé que tienes hambre Compadre Ya sé que tienes hambre Esto ni siquiera sé Que es Esto ni siquiera sé Que es Wey Vale Pues bueno Ah mira Aquí está No sé Supongo que si Ha de ser como tipo Piedra Un rollo así ¿No? Vale Perfecto Pues bueno Igual le podemos Agarrar y usar Vale Y Es una valla Dos vallas Tres vallas Vale Perfecto Pues bueno Aparentemente Supuestamente Tenemos un poco De hambre todavía Ay Este compadre Es en serio Wey no me va a dejar Salir de la casa Me va a meter un madrazo Entonces pues bueno Vamos a ver Primeramente vamos a ir A ver al compa este De acá ¿Tienes hambre? Wey En serio A ver ¿Tú qué pedo? A ver Espera 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 Porque el pinche zombie Viene de pinche metiche Y la neta es de que ya Ya me cayeron gordos Wey la neta Ya me cayeron gordos Los zombies Wey ¿Es en serio Que tienes hambre? A ver si no me da chorro A ver si no me da chorro Con la valla Vale Ya me cayeron gordos Los zombies Wey O sea Aquí Wey Ah Perdón Es que era este Vale Órale Ya La chingada Wey Ya Ya me caíste Gordo Compadre Ya me caíste Gordo Compadre La neta Wey Ya Ya me cayeron Gordo Pinche zombies Wey Vale A ver Vamos a ver Este Que pedo Wey Vale Después de que Comas algo Dice Hola Sobreviviente Creo que necesitas ayuda Tengo algo para ti Vale Perfecto A ver Come Y observa Ok Relájate Deja que el sueño te invada Y te despertará siendo una persona ¿Qué? No No Vale El típico anuncio Que tenemos que chutarnos Que efecto de Caldo turbio La probabilidad de encontrar Piezas de vehículo Aumenta Tiempo de efecto Una hora No Pero que dices Que me muero Me sigue quitando vida Cachorro Encaja Vale Hemos guardado un cachorro Puede contener ¿Qué? ¿Gratis? Ok A ver ¿Video con ¿Qué? ¿Recibirás un objeto valioso Tras ver un anuncio De video? No Puede ser Ok Vamos a aventarnos El video Chicos Vale Chicos Pues bueno Ok Coger Me estoy muriendo Carajo No ¿Es en serio? A ver Espera Que me estoy muriendo Es que no puedo creerlo Güey O sea Es que no puedo creerlo Me estoy muriendo Y estos compas Todavía siguen aquí ¿En serio? Vale Perfecto No puedo creer Señores Me estoy muriendo Vale Perfecto Es que Es que A ver Y luego ¿Dónde está el perro? A ver Dice que El perro encaja Güey O sea ¿Qué pedo? Aquí está Güey Para sacar Al cachorro Coloca Y construye Una caja De perro No Bueno O sea Yo ahora Vale A ver Supuestamente Entonces yo quiero Creer Que puedo Agarrar Y Hacer esto Aquí ¿No? Vale ¿Esto qué es? Es que esto No sé Qué es De verdad Me gustaría Que por lo menos Pusieran ahí Una descripción De qué chingados Es cada cosa La verdad Vale A ver Necesitamos A ver Para esto ¿Qué necesito? Ok Necesito dos de cuerda Y tres de estas madres Pero la cuerda Creo que no sé Donde la vamos a poder Conseguir chicos Así de que Pues bueno Creo que ya no me está Haciendo efecto La chingadera esa No Si me está haciendo No es que me estoy Muriendo de hambre Es que me estoy Muriendo de hambre We Ay bien Chavid Bien Ok Ya lo sé Que tienes hambre Compa Ya lo sé Que tienes hambre Compadre Ya lo sé Ay No puedo creerlo En serio No puedo creerlo De verdad A ver Y luego lo peor De todo Es que ni siquiera Tengo para poder Crear una Ay demonios A ver Otra vez O sea Todo Todo es la culpa De ese idiota Que me dio La chingadera esa De la miel We No mames La culpa La culpa Es de ese We Que me dio Lo de la Pinche Miel We No mames Vale No puede ser Es que es en serio No lo puedo creer We No lo puedo creer En serio No lo puedo creer Chicos En serio O sea Luego aquí El pinche zombie No tiene nada Vale Ok 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 Pero que dices Que Ah Vale 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 Perfecto Agarramos esto Y agarramos esto Vale Y a ver A ver Aquí Aquí que hay We Ok A ver Vamos a ver Necesitamos Ok Me voy a llevar A ver Esto Lo voy a dejar aquí Esto aquí Voy a llevar esto Por si acaso Vamos a dejar esto Dejamos esto A ver Creo que lo puedo poner acá Si vale Lo puedo dejar ahí Vale Nos llevamos Que ya dejamos esto Eso supongo que ya no sirve No Seguro quieres borrar el objeto No 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 Mejor no Me choca que me hagan esas malditas preguntas We Vale Perfecto A ver Vamos a ver Igual puedo poner esto aquí No Amigo Vale Entonces ponemos esto aquí Ok Ok Nueve ¿Qué? Nueve minutos No lo puedo creer We No mames Nueve fucking minutos We No mames Vale chicos Pues bueno Me morí Me morí Y ahí como acaban de ver No sé que era eso Como acaban de ver chicos Creo que me dieron carne ¿Dónde está mi cuerpo? Vale Oh my god Necesitamos esto Digamos que lo primordial Lo primordial Vale Necesitamos lo primordial Y pues bueno Obviamente me voy a poner esto Vale Y me voy a llevar Obviamente Esto Ok Voy a dejar esto aquí Me voy a llevar Las botellas de agua Ah si la puedo poner Vale Genial Me voy a llevar la madera Vale Perfecto Y tenemos que ir a dejar O sea Esa pantalla que estaba ahí Realmente no sé Qué significaba Chicos La verdad Para que les miento Esa pantalla que estaba ahí Me cago en todo Esa pantalla que estaba ahí La verdad es que no sé No sé por qué me lo dieron Sinceramente Sinceramente No sé por qué me lo dieron Pero bueno A ver Vamos a ver Esto Ok Eh Bueno Realmente esto Creo que esto es como tipo carbón Un pedo así No tengo más espacios No tengo más espacios Chicos En serio A ver Vamos a ver Qué podemos tirar Es que creo que esto Es que esto no sé qué sea Realmente Vale Lo más Lo más importante Creo Ah Ok A ver A ver A ver A ver A ver Creo que eso de la carne Es que Vale Perfecto Me voy a rifar un tiro Me voy a rifar un tiro Con los pinches zombies Güey Vale Porque ya me tienen hasta el gorro Pinche zombies Güey La neta Ya me tienen hasta el gorro Los pinches zombies Güey Oh mira este güey Traía cuerda Güey Genial Güey No mames Vale Perfecto Pues bueno Todavía quedan otros Seis minutos Chicos Otros malditos Seis minutos Vale Y bueno Puedo ir acá de este lado A ver Vamos a ver Pero necesitamos dos de cuerda Ay güey Pera 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 Vale Perfecto Y nos vamos a rifar el tiro Con el otro pinche zombie Güey Vale Perfecto Otra cuerda Genial A ver Vamos a ver Y ya tenemos lo que son Dos cuerdas Que era para poder crear La mochila De hecho Que era para poder crear La mochila Así de que yo creo que vamos a ir A crear la mochila Señores A ver Espera Era aquí ¿No? ¿O dónde era? Maldita sea No Era acá En esta de aquí ¿No? Era aquí Bueno Este no Era No Este no 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 Bueno A ver Y necesitamos dos de estas chingaderas Güey Tres Güey Vale Perfecto Vale Pues tenemos Eh O sea Si nada más Necesitas tres Güey No puedes Güey No mames A ver Bueno En fin A ver Vamos a ver Ahora sí Creamos la mochila Vale Perfecto Ya traemos la mochila Vamos aquí Y volvemos a dejar esto Vale Excelente Vale Perfecto No lo puedo creer Vale Chicos Pues bueno Perdón por ese pequeño corte Señores Perdón por ese pequeño corte Pero La verdad es que no quería Esperar o hacer un gameplay Así también De por sí ya se está haciendo Demasiado largo Entonces Pues bueno De hecho no Bueno Me he saltado algunas partecillas En este caso Para poder esperar a que ya se haga Ya se bien se cocine Lo que es la carne Y poder obtener Precisamente esto Que esto no sé No sé si esta carne O sea Realmente no sé si esto Se vaya a convertir en esto O esto Se vaya a convertir en esto La verdad es que No lo sé Pero Pues bueno Son 20 segundos más Entonces Bueno Algo que Algo que realmente Estaba yo viendo Es de que ya he creado La mochila Pero no puedes Ocupar más espacios O sea Que tipo de cosas Es esto señores La verdad es que No lo sé Pero no puedes Ocupar más cosas Y pues bueno Dice que para subir El nivel Dice que tienes Dice que nivel 1 Tienes un 2% De probabilidades De obtener un leño Extra Al cortar un pino Luego lo de la carne Y luego esto De sollador Que precisamente Pues bueno No sé Supongo que eso es Para el perro Quiero yo Quiero yo pensar Vale Entonces pues bueno Vamos a darle aquí Le vamos a dar cerrar Y vamos otra vez Directamente a recoger Lo que es nuestra carne Vale Eh ¿Qué dices? A ver A ver A ver A ver A ver Espérate 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 Compadre Como que vas Muy rápido A ver Espérate Compadre Que la bolsa Se abre de lado A ver Espérate A ver Vamos a ver Vamos a quitar esto Vamos a ver Cuánto Si puedo poner ahí Vale Y la cuerda Obviamente la puedo poner acá Tenemos Tenemos más cuerda ¿En serio? Que no ya la habíamos ocupado La cuerda Para crear la mochila Bueno En fin Eh Tenemos más mineral de hierro Excelente Tenemos Eh De hecho quiero dejar esto Pero es que Es que es lo que les digo O sea realmente Para poder aumentar Mejorando Suelo De tablones Necesario Necesitamos las tuercas Necesitamos esta madre Que no sé que sea Y los tablones Entonces de los tablones Tengo 14 No sé por qué No me los marca aquí Pero ahí Ahí tengo 14 De los tablones Así de que Pues bueno A ver Vamos a ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué carajo? ¿O qué? ¿Vale? O sea La verdad es que Si me sacó Si me sacó De pedo ¿Eh? No lo puedo creer En serio En serio No lo puedo creer Señores Me sacó De pedo No Casi Sentía que me moría Güey Sentía que me moría Güey Vale Perfecto Es que es aquí Con este Güey Es aquí con este Vale Perfecto Vale Perfecto Y seguimos Obteniendo más madera De hecho Lo cual Bueno La verdad es que No sé si sea bueno O malo La verdad es que No sé si sea bueno O malo Seguir talando madera La verdad Pero bueno En fin La cuestión chicos Es de que A ver Es que Como abro Como abro el mapa Güey O como abría el mapa Como abría lo que era el mapa Chicos no saben Como es que tenía que abrir el mapa La verdad es que no recuerdo Se supone que si yo le doy para acá Ay si Eso era lo que No lo puedo creer Eso era lo que quería evitar Precisamente Eso era lo que quería evitar Precisamente Era lo que quería evitar El poder Poder pasar a otro A otro lado del mapa Hay un avión estrellado cerca Es difícil que haya supervivientes Pero podría contener algo útil Ven Aquí está Y bueno Dice que está durante 59 minutos Vale Tengo Tenemos energía 100 de 100 No traigo mucho espacio La verdad es que no traigo mucho espacio Entonces Esto se me hace Así como que un poco Pues No lo sé Un poco complicado Es en serio Otros 4 malditos minutos Para llegar al avión Ah no Vale 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 Perfecto Vale Pues A ver Vamos a ver Esto no sé que sea Ah vale Está esculcando la mochila Vale Perfecto No, 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 no Pero que dices Que dices Sabes que Lo voy a dejar por esto Y esto lo voy a dejar por esto Y Mi pico No puede ser Por la lista de tareas No me importa Los dejamos por la lista de tareas Y esto por la piedra Es que no sé si dejar esto por la piedra La verdad No sé si valga la pena Vale A ver Vamos a ver Oh my god Es que eso es lo malo Eso es lo malo De no traer más cosas O sea Demonios Demonios No sé qué hacer Chicos No sé qué hacer Y la verdad es que me gustaría De alguna manera La verdad es que de alguna manera Me gustaría El poder Este ¿Cómo se llama? De alguna manera me gustaría El poder Hacer la mochila Más grande Chicos Hacer la mochila Más grande La verdad ¿Pero qué dices? Vale Vale Perfecto Pues bueno Confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Señores Hasta aquí lo vamos a dejar Y bueno La verdad es que me gustaría Saber De qué manera podemos aumentar Lo que es el tamaño De la mochila Supongo que me va a pedir Otra cosa O hay que pagar La verdad es que no lo sé O sea ¿Y cómo regreso a mi casa? ¿Y cómo me pueden decir Cómo puedo regresar a mi casa? Por favor ¿Me podrían decir Cómo puedo regresar a mi casa? Pero bueno En fin chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Creo que aquí Creo que aquí no Ah vale 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 Creo que aquí ¿No? Supuestamente aquí es donde puedo entrar Oh sí Vale 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 Perfecto Pues bueno Confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Como siempre Se alargan bastante Los gameplays En este tipo de juegos Así es que lo más probable Es de que este Le avancemos Lo más probable Es de que este Lo avancemos Ya sea bien El próximo fin de semana Chicos En Twitch Vale El próximo fin de semana En Twitch Estaremos avanzando Ya sea bien Lo que es este juego Entonces bueno Digo para que no haya Este problema De que no quiero Que se alarguen tanto Los gameplays Etcétera Etcétera Vale Así de que Pues bueno Confis Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Un buen like Todo Recolino Se agradece bastante Porque ayuda Muchísimo Y también Alegra A mi corazón Así de que Pues bueno Confis Hasta aquí lo vamos a dejar Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Que ya regresamos Otra vez al canal de Twitch Precisamente Este fin de semana Que pasó Ya iniciamos Ahí en Twitch Y pues bueno También recuerda Seguirme en mi canal De Discord Que es donde chateo Normalmente con todos ustedes Muy bien Así de que Pues bueno Nos vemos Y hasta la próxima Bye bye